ok muy bien vamos a seguir adelante vídeo número 877 del curso de python estamos construyendo una aplicación un inventario un sistema de gestión de inventario inicialmente creado con pay cutie bueno empezamos creando una aplicación de consola luego pasamos a pay cutie luego trabajamos con una versión en de quinta vale ahora procederemos a utilizar el framework flet para la interfaz gráfica en el proyecto número uno creamos una aplicación que nos permitía extraer desde una página de html desde las tablas presentes en una página el contenido de tablas de elementos table y exportar a csv continuamos ahora en esta aplicación utilizando el mismo framework flet pero para el sistema de gestión de inventario flet ya está instalado nosotros podríamos con validar si efectivamente es así podemos hacer aquí el uso del intérprete decimos import flet y la importación es correcta no nos aparece ningún error y podemos ver bueno este no tiene el atributo versión no está pero si tenemos la garantía de que está presente porque esta importación funcionó si nosotros decimos import flat ahí ya se lanza el error porque ese este módulo no está o no existe y además podríamos verificar en el archivo requirements que esté la instalación de flet al momento de grabar este vídeo y hoy es estamos en el mes de de julio de 2023 es posible que ustedes tengan una versión más reciente más nueva hay que tener en cuenta algo y es que a medida que un producto evoluciona quizás funciones capacidades previas no estén ya disponibles en la nueva versión para que tengamos en cuenta ok listo entonces lo que vamos a hacer es remodelar lo que hay en el archivo main aquí hay varias importaciones observemos que estamos trabajando con tech inter todo esto lo vamos a quitar la idea a ver si tenemos por acá el mocap de pronto creo que no está abierto voy a abrir balsam y wireframes voy a esperar unos segundos mientras que se abre ahí ya está abriendo el archivo de wireframes bien a ver si por aquí tenemos el wireframe para el sistema que es una aplicación que nos ve para descargar html etc a ver a ver todo esto tiene que tiene que ver con pie y esto de pie cuti parte 17 si es de parte 17 parte 17 no hay un mocap para la interfaz gráfica pero Pero lo que sí tendríamos es el ambiente aquí de la aplicación como tal ejecutándose. ¿Cierto? Entonces, podríamos tener estas vistas como un formulario utilizando Flet. Y estas vistas pueden aparecer desde un menú. Entonces, busquemos una manera en Flet para mostrar, ojalá, un menú. Lo que habíamos visto anteriormente era el tema de navegación y ruteo, o routing en inglés. Navigation and routing is an essential feature, o single page application. Básicamente lo que está diciendo es que la navegación y el enrutamiento es una característica básica, esencial, de las aplicaciones SPA. Aplicaciones de única página. Las cuales permiten organizar una aplicación que tenga interfaz gráfica en páginas virtuales, que se les conoce como vistas. Y navegar entre ellas, mientras que la URL, en la barra de direcciones, refleja el estado actual de la aplicación. Bueno, ahí hay otra explicación adicional. Supongamos que tenemos esta aplicación como tal. Observemos que se va a Settings. Estando al inicio, esta es la página de inicio como tal. Vamos hacia Settings y de Settings a Configuración de correo. Es decir, empezamos en un punto, podemos navegar hacia otro, y desde aquí hacia otro punto. Listo. Por aquí está el código fuente de este ejemplo. Lo podemos tomar como referencia para verificar cómo opera el sistema de navegación. Listo. Entonces, el código existente, todo esto lo vamos a colapsar. Esto prácticamente lo colapsamos. No lo elimino porque eventualmente necesitaremos estudiar cómo opera. Este es el punto de entrada a la aplicación. Esto ya lo podemos omitir porque ya no es necesario. Entonces, nos deshacemos de esto. Por aquí podríamos decir Dev Main. ¿Cierto? Aquí, bueno, en la parte superior, puede ser por acá, importamos Flet con el alias FFL o Ft, como estaba escrito en la aplicación anterior. Y también es Ft, para mantener la aplicación anterior. Ft, tendremos un parámetro que se llame página de tipo Page. Ok. Listo. Va a tener un título. Esto es Geometry Resizable. Creo que esto no opera ahí. Ok. Solamente el título. Y acá decimos Ft.run. Creo que no es Run, creo que no es Run, sino App. Y aquí, olvide cuál es, AppTarget. Es esto mismo. Indicamos el nombre de la función por donde queremos empezar. Ya. Salgamos del intérprete. Listo. Nos pasamos a la carpeta, parte 20. Ahí vamos a la carpeta Inventario. Y directamente, claro que esto está por módulo. Entonces, regresemos a la carpeta anterior. Y vamos a indicar Python-M Inventario. Esperemos un segundo. Mientras que aparece, debe aparecer una ventana. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, hay cosas por arreglar. Este sería el título. Dice, Non-Time Object is not callable. El título, vale. Seguramente es una propiedad, no un método. Listo. La cuestión es que no está mostrando el título, a pesar de que se le establece este nombre. A ver. El título, Page.Title. Page.Title. Así está. Debe estar ocurriendo algo que evite que se muestre el título. A ver. Tan, tan, tan. Dejemos esto comentado. Volvemos a ejecutar. Ya no hay error. Bien. Entonces, antes de continuar, podemos hacer un commit que diga, vista inicial de la aplicación. Aún no existen elementos de guide. Bien. Un segundo. Ok. Ahora, verifiquemos el ejemplo, el código de ejemplo. Básicamente, voy a copiar. A ver, voy a enviarlo. Básicamente, podría copiar. Bueno, estas son las importaciones. Las cambiaré un poco. A ver. Esta queda así. Esta la quitamos. Flet. AddBart. Ok. Esto lo copio. Hasta aquí. Reemplacemos esa función main. Y verifiquemos que efectivamente se pueda navegar entre las distintas vistas. Ahí está. Entonces, está. Muestra este label. El que dice Flat App. Podemos ir a Settings. Podemos ir a la configuración de email. Podemos ir atrás. Atrás. Bien. Pero lo interesante. O sea, la navegación estaría perfecta así. Podríamos tener diferentes botones. Aquí en una barra. Puede ser un... Yo pienso que ahí se podría utilizar una especie de drop down o botones que muestren menús. Si no estoy mal. Flet permite incorporar botones que se comporten como menús. Busquemos aquí menú. Aquí menú. Pop up, menú, botón. Tap, botón. Deploying web. Input, drop down, botón. Creo que es este. Este botón. Se comporta así. Vale. Pop up, menú, botón. Pero a estos tres puntos suspensivos verticales. Se les podría colocar un nombre para el menú como tal. A ver. Flat in action, botón. Fill it. Tan, tan, tan. Fill it button. Tonal button. A ver. Hay botones que suelen mostrar. Este es un botón flotante. Icon button. Es un icono con... Es un botón que tiene icono outlined. Es un botón que solamente tiene un borde. Pop up. Yo creo que sirve este botón. Miremos entre las propiedades. Example. Properties. Content. Un control que será mostrado en lugar del icono más. O sea que le podríamos colocar un texto. Sí. Lo podríamos intentar de esa manera. Entre las aplicaciones. A ver. En la galería. En la galería de controles de Flet. Ahí está cargando. Hay alguna aplicación que tenga menú. La de Trello. La que desarrollamos en el curso de Flet. Esa tiene un menú tipo hamburguesa. O de los tres puntos suspensivos. No está cargando hoy. A ver. No. Listo. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente video? Básicamente. En esencia. Nos dedicaremos a crear estos. Esta barra de menú. Para simularla en Flet. Listo. Entonces. Otro comité. Demostración básica para navegación. Bien. Dejamos hasta aquí. Y continuaremos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!